Es una actividad de alta vulnerabilidad, yo le diría así. Ya vimos las cifras. El año pasado ha sido el año más violento, desde 2014 que se lleva el conteo de SEMDA. Hace apenas tres meses, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia, defensores de los territorios de Michoacán y de Colima, desaparecieron en Aquila, Michoacán, el 15 de enero, en Cerro de Ortega, de Comán, Colima, y su búsqueda continúa. Yo creo que él siempre estuvo consciente de que había riesgo, o cierto grado de riesgo, sin embargo, eso nunca frenó sus convicciones. México inició el 2023 con el asesinato de cuatro ambientalistas. En febrero, Alfredo Cisneros Madrigal, líder indígena, defensor de los bosques purépechas, fue asesinado en el estado de Michoacán. El día 5 de ese mes, Eustacio Alcalá Díaz fue asesinado por oponerse a la explotación minera en San Juan Huitzontla, Michoacán, y apenas el 14 de este mes, también fue asesinado Juan Medina, defensor ambientalista quien también encabezó la lucha en contra de empresas extractoras en ese estado. En 2020, 18 ambientalistas fueron asesinados, en 2021 fueron 25, y en 2022 asesinaron a 24, pero se presentaron 582 agresiones. Como ejemplo, el de Homero Gómez González, leñador defensor de las mariposas Monarca en Michoacán, asesinado en enero de 2020. Fidel Eras Cruz, agricultor defensor del Río Verde en Oaxaca, de una empresa extractora, asesinado en enero de 2021. O el de José Isaac Santos, campesino candidato a comisario ejidal en Ayotitlán, Jalisco, que desapareció en abril de 2022. Aquí, pues no importa si son comuneros, abogados, a veces hasta académicos, que sí ponen en riesgo, sobre todo cuando tocan los intereses de corporativos. Guerrero encabeza la lista de las entidades con más ambientalistas asesinados, y la defensa del sector minero es la actividad más involucrada con estas agresiones. La organización Global Witness afirma que América Latina sigue siendo la región más peligrosa para ejercer el activismo medioambiental. Ha documentado el asesinato de 1,733 activistas durante la última década. El 68% tuvieron lugar en América Latina. México se había posicionado en la lista de los lugares más mortíferos y había estado por debajo de países como Brasil o como Colombia. El 68%